El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de la primera fábrica en Nuevo León de American Woodmark, empresa de capital estadounidense que tendrá una inversión de 45 millones de dólares. La nueva planta estará en el municipio de Ciénega de Flores y fabricará armarios, cocinas y puertas, generando 300 nuevos empleos. En su mensaje, el mandatario estatal mencionó que Nuevo León genera actualmente el 8% del PIB nacional, pero dijo, está seguro que gracias al dinamismo de su gobierno, empresarios, alcaldes, diputados locales y federales, así como de la ciudadanía en general, en dos o tres años se puede incrementar a un 11 o 12%. El gobernador de Nuevo León también declaró que en el 2022 la aduana de Colombia recaudó 110 mil millones de dólares, convirtiéndose en el segundo paso fronterizo más importante del país.